Hola muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos nuevamente más a un nuevo vídeo de planta contra zombie garden warfare 2 estaba realizando una partida de modo multijugador en absorción de equipo y voy a iniciar otra nueva de absorción de equipo es de absorción de equipo tanto zombie como plantas tienen que ir defendiendo a veces el zombie defiende a veces la planta defiende a veces la planta captura a veces el zombie captura pero bueno ahorita veamos que lo que nos toca es base lunar las plantas deben de capturar y los zombies deben de defender me voy a cambiar de equipo voy a elegir que quiero ser una planta no siempre tenemos la suerte de poder no cambiar de equipo porque si se encuentra lleno todo lo lo que es la partida entonces no me puedo cambiar ahorita corrí con suerte para cambiarme de de personaje que es pedir ser una planta entonces fui una planta y voy a elegir a la rosa como para batallar sé que está aquí es una mazorca legendaria lo desbloqueó otra persona lamentablemente todavía no lo tengo desbloqueado pero sí conforme vaya a ir acumulando monedas voy a tratar de desbloquear todos los las plantas tanto con un zombie porque también es zombie me gusta jugarlo y voy a traer vídeo de multijugador siendo un zombie bueno veamos si podemos combatir con estos zombies yo me voy a enfocar más a derrotar los zombies espero mis amigos capturen aunque capturar es una participación que te van dando y bajo teniendo más rango y acabamos de derrotar a ese zombie veamos si invocamos a no sé que sea son como tipo guardianes los invocamos y esos guardianes nos ayudan cuando un zombie se acerca hacia esa área entonces ellos van a ir atacándolo acá hay un zombidito acabamos con él y hay más zombies más cercanos aquí entonces vamos a ver si ya acabamos con ellos este super cerebro utilizaré esto para alentarlo cuando yo hago esta habilidad le quito le quito esa habilidad super cerebro bueno no me hizo ningún daño porque yo me encontraba con esa habilidad acá hay más zombie vamos a ver si podemos con él mis compañeros están capturando mientras ellos capturan yo voy a ir derrotando a los zombies para que no acaben con mis amigos hay un zombidito yo creo que el zombidito no es tan difícil de vencer solamente tienen 50 de vida ya en la actualización tienen 75 de vida podcast le aumentó la vida al zombidito yo creo que es muy justo porque el zombidito es un zombi muy chiquito y aparte de este chiquito no tiene casi salud bueno acá este es un old star los old stars si son muy duros porque tienen bastante salud y si ocasiona mucho daño acá al lado tengo un amigo que me agregó que al que le mandamos muchos saludos en este momento y continuamos con con la partida que está en un old star veamos si podemos derrotar a los old star si lo acabamos de derrotar se nos vienen más zombies este que están aquí es un ingeniero hay tres zombiditos no dos zombiditos tres super cerebros un old star un científico y el resto de zombies no sé cuáles son porque solamente logro ver a estos este que está aquí es un old star veamos si podemos con él lo acabamos de derrotar y casi no nos derrotan cuando me encuentro un serio problema cuando estoy por morir entonces activo estabilidad y trato de alejarme lo más lejos posible para que los zombies no ataquen cultivé a esta planta que te va dando salud es una tipo planta enfermera vamos a revivir a un compañero y sigamos batallando mientras mis amigos capturan yo voy a ir derrotando a los zombies en el personal cada vez que yo intento capturar siempre me derrotan pero demasiadas veces entonces o en este caso voy a tratar de hacer los dos pero más que nada voy a tratar de hacer los dos me derrotar no 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 dios me derrotó este zombi zombidito que tiene con su armamento que es el zetech zetamech y continuamos lo que tiene la rosa que cuando pone ese ese cosita que te traslada a otro lado cada vez que una planta pasa ahí la rosa obtiene una participación una participación que esa te sirve como acumular un punto y quedar entre los primeros lugares de lo que es del top veamos si podemos derrotar a zetamech porque este es un zombi muy duro acabé de ascender al nivel 10 vamos si tengo a ese girasol me puede revivir rápidamente ya que los girasoles tienen la habilidad de revivir pero acabaron de derrotar al girasol bueno y sigamos con la con la captura me ganó la planta carnívora este zombi ya estaba por derrotarlo ese zombi dragón si que es un muy duro muy rudo eh cada vez que un zombi ponga a su su habilidad de tener zetamech siempre va a ser difícil de vencer porque tienen como 350 de vida y el zombi dragón tiene 400 imagínense si si una planta tiene 100 por ejemplo yo tengo 125 de vida y un zombi dragón tiene 400 de vida estamos mano a mano va a ser muy difícil que yo lo venza más si tiene toda su salud va a ser complicado casi imposible que yo le venza bueno mis amigos están capturando mientras captura voy a ver si trato de derrotar a los zombis para que no nos evite la que capturemos y continuamos con la siguiente captura cada vez que vayamos capturando siempre nos vamos a ir avanzando en el campo de batalla vamos a la siguiente captura tenemos 4 minutos con 27 segundos para capturar mientras mis amigos se dirigen hacia allá veré si puedo poner este portal para que mis compañeros se trasladen hacia ahí sin necesidad de ir caminando tanto bueno acaso nos topamos con un ingeniero yo creo que no van a dejar que pongamos el portal entonces voy a atacarlos acabé de escuchar a un zetamech si es este que está aquí veamos si podemos derrotarlo porque estos zetamech son muy duros de vencer si somos varios entonces si podemos con él pero si soy solo entonces no podré veré acabé de derrotar a hola londstar pero esta es esta zetamech que no va a ser fácil de derrotar entonces acabamos con él viene super cerebro cada vez que super cerebro activa esa habilidad y vamos atacándolo el ataque que le vamos ocasionando va a ser el mínimo super cerebro cuando pone esa habilidad tiene la habilidad de que le quitan poca poco salud si la sumatralladora te quita 3 de vida cada vez por una bala entonces le va a ir quitando solamente de una veamos si podemos revivir a nuestro amigo si sigamos con la captura ya mis amigos han capturado una mínima cantidad pero no si sea mínima es algo que viene siendo ya una participación que tuvieron y esta captura pues ya cada vez se va reduciendo más para poder capturar y podamos pasarnos a la siguiente no pudimos derrotar a este zetamech porque es muy duro mis amigos mis compañeros siguen capturando y ya en este momento pues ya llevan casi el podría decir como un 35% capturado pero la desventaja es que solamente nos quedan 2 minutos por capturar si en 2 minutos no capturamos los zombies ganarán terminará como que los zombies pudieron defender y entonces nosotros no conseguimos capturar mis amigos se dirigen hacia allá pero yo voy a tratar de derrotar a estos zombies para que no intervengan ya están capturando voy a ver si me quedo acá para despejar el lado esta super cerebro veamos si lo puedo convertir en una calle pero no el zombidito me puso esto que no me deja moverme y seguimos capturando el super cerebro no nos deja estamos una planta y un zombie cuando se encuentran un zombie y una planta junto así sea uno y uno o dos plantas y dos zombies o tres plantas y tres zombies no podemos capturar siempre tenemos que ser más nosotros que los zombies es una desventaja pero también si soy un zombie es una ventaja también podría decir que es una ventaja porque las plantas a veces capturan a veces tienen que defender entonces yo creo que es lo justo hasta aquí es un zombidito ya tenía mucho daño entonces fácilmente acabé con él antes de que pusiera esa habilidad bueno aquí tenemos ese z-mage que va a ser muy duro duro de vencer la verdad un z-mage nunca va a ser fácil de vencer un z-mage fácilmente puede ser bueno no tan fácil pero si le puedo decir que la guisantralladora de lanzaguisante acaba con el z-mage ya lo he comprobado cuando activo esa habilidad z-mage es destruido por el lanzaguisante también le puedo decir que z-mage le ocasiona un gran daño la mazorca en cuanto lanza la habilidad de la mantequilla bueno lamentablemente no defendimos no capturamos entonces los zombies acabaron de ganar solamente capturamos 2 y los zombies defendieron cada vez que iniciamos un modo multijugador de absorción de equipo las capturas deben de ser 5 el último ya es el final y acá estamos entre las mejores participaciones me encuentro yo y un amigo que recién me acabo de agregar que se llama TheKillerPro al cual le mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo como verán y como les comenté venía reuniendo bastante monedas para reunir la moneda voy ascendiendo personajes voy jugando en modo multijugador a veces por jugar una partida en modo multijugador te dan 34.000 de monedas te dan hasta 40.000 20.000 19.000 bueno esas monedas la verdad te vienen sirviendo de mucho que lo voy a utilizar para desbloquear nuevos personajes fenomenales y personajes legendarios en este juego bueno amigo yo dejo hasta aquí este video espero que le haya gustado solamente fue un modo de multijugador utilice a la rosa seguiré trayendo más videos de planta con zombie cardingrafa 2 ¿quieres darle like a mi video?